Hola, buenas noches. ¿Cómo están? En este video preparé una nueva lista de palabras o se dice palabras. Empezamos. ¿Cómo se dice persona? Persona, hacemos una vez. Persona, cuando es singular. O podemos decir así persona. ¿Sí? Persona. Cuando hablamos de gente, de personas, de varias, hacemos así personas. ¿Sí? Una persona, personas. Perfecto. También podemos decir personalidad. O cuando nos presentamos, yo soy tal cosa. ¿No? Hacemos así. Personalidad. No es muy usado como personalidad. Por ahí es más usado como decir, yo soy tal cosa. También puede ser usado así. Bueno, y vamos a ver los sentimientos. Lo que es cuando queremos decir de queremos querer amar, querer amar a las personas. ¿No? Pues lo que sería amor de pareja o estar enamorados. Esto sería amor o estás enamorado. ¿No? Amor de pareja sería. Lo otro es más querer amar a los hijos, a la familia, a las mascotas. Es todo lo que creamos. Lo contrario. Odio. Miren, arranca así, es un movimiento brusco hacia adelante. Odio. Odiar. También, bueno, cuando uno está hablando con alguien y le quieren decir te odio, o sea, le señalás, ¿no? Y si no estás hablando de alguien, sí, yo lo odio a tal. Pero bueno, el movimiento es así, brusco y termina ahí. Odiar, odio. Sentir. Sentir sentimientos o sentir. ¿Qué es sentir? Sentimiento, ¿no? Cuando hablamos de sentimientos. Cuando hablamos de alegría, de emoción, muchos hacen así, ¿no? Puede ser una vez, depende, ¿no? De uno si está muy contento, lo puede hacer muchas veces. Ay, estoy re contenta, estoy muy alegre, muy feliz, contenta. O, ay, qué emoción. Decir, bueno, emoción, ¿no? Estoy emocionada. Depende de los ejemplos, ¿no? Hay que ver. Confianza. Hacemos con dedos juntos. Puede que lo hagamos, o sea, generalmente lo hacen por ahí más del lado del corazón, cuando tenemos mucha confianza, ¿no? Mucha confianza. Confío. Después, lo contrario sería... Es como decir, pienso mal. Pienso mal. Sería desconfiar. Desconfío de alguien. Celos. Celoso. Me voy a tener que parar un poquito porque es acá. Hacemos así como que nos rascamos un poquito ahí. Celos. O celoso. Celosa. ¿No? Estamos celosos, celosas de alguien. O alguien tiene celos hacia nosotros. Después, deseo o desear es con el índice. De acá, bajamos por la garganta, tocamos así. Eso es deseo, en general. Desear cosas. Admirar. Fíjense, es. Hago así, hacia adelante, y después giro. Pongo esto en B y termino en gancho. Esto se llama gancho. Tenemos el gancho este, gancho, o B, gancho. Entonces, hago así adelante, y hago así una vez. Si quieren que los ayude para que lo memoricen, es. ¿Vieron cuando vemos a alguien? Dicimos, ay, qué barro, ¿cómo es esta persona? Admiro. Por ahí uno dice, me gustaría ser como esa persona. Entonces, como, me gustaría copiar algo de esa persona, me gustaría aprender algo de esa persona. Por ahí, asocienlo con eso. Porque es como que veo a alguien, ¿no? O miro, observo. Y esto es como que quiero aprender algo, quiero tomar algo de esa persona. Yo lo asocio a eso porque me parece que puede llegar a venir de ahí la seña, ¿no? O ofendido, cuando estamos ofendidos, es. De acá, con mano plana, la ponemos a la altura del diafragma o del estómago, a esta altura ahí. Y hacemos hacia arriba. De ahí. Esto es una vez. Estoy ofendida, me ofendí. Ahí, se lo hago de costado, de abajo, de donde está el diafragma, más o menos, donde arranca el estómago, ahí, abajo, y una vez. Y termina ahí. Estoy ofendida, me ofendí. Bien. Primera lista. Ahora les preparo la segunda lista. Nos vemos. Nos vemos. Chau.